Una noticia en proceso, en desarrollo, es el viaje del presidente Luis Abinader que salió ayer hacia Ecuador para participar en la quinta reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, una institución regional que es iniciativa del presidente Luis Abinader y donde inicialmente participaron República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Luego se han ido indexando, porque tenemos el término del presidente, la presidencia de Ecuador con el presidente Guillermo Lazo, que es el anfitrión, y también lo hizo en su oportunidad el presidente de Colombia, Iván Duque, pero ya terminó su periodo constitucional y no está presente en Colombia porque parece que el presidente Abinader no ha socializado ese tema con el actual presidente colombiano, Gustavo Petro. Así la cosa, los temas de estas reuniones son lo mismo prácticamente, es la integración de los países miembros, la cooperación de lo mismo y como cuando se celebró la reunión de aquí en Puerto Plata, el presidente planteó el tema de la crisis haitiana que está afectando, está afectando la República Dominicana y amenaza con afectar la región por la estampida de gente que está saliendo de Haití porque es un país invivible. De todas maneras, una vez termine en el día de hoy ese evento, veremos los resultados, me imagino que será la declaración de Quito o de Ecuador y ya veremos qué pasó, pero el presidente muy diligente con esa idea está cosechando éxito. Generalmente se le pone el nombre del lugar donde se hace la actividad, la provincia o la capital del país donde se haga. Bueno, la verdad que ese es un mecanismo de integración, de entendimiento importante, todos los foros internacionales son buenos, algo se logra, aunque sea el fortalecimiento de la idea de que tenemos que vivir en democracia. Yo le soy sincero, yo no creo que el presidente vuelva a hablarme de ti, yo espero que trate otro tema que coadyuve a la integración real de todas las democracias latinoamericanas, buscar la manera de que podamos pelear en grupos, en los foros internacionales. La mayoría de los países de América Latina son países medianamente pequeños, exceptuando... Vamos a oír el audio porque es en vivo la participación del presidente, vamos a ponerle un corto todavía ahí para iterarnos el planteamiento. Nuestra dirección sería negativo para cualquier país y especialmente para nuestros países. Muchas gracias a todos, a los amigos de la prensa por acompañarnos hoy. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, presidente Abinader. Bueno, lamentablemente solo escuchamos la última parte, pero yo reitero, lo importante es que se utilice ese foro, ¿verdad?, ese encuentro para establecer acciones puntuales de fortalecimiento democrático, de fortalecimiento institucional, de intercambio cultural, económico, comercial entre todos los países que componen la América Latina y de manera particular, fortalecer un bloque, que yo creo que eso sí ha faltado en la región para apuntalar iniciativas que afecten positivamente a la región. Por ejemplo, por decir una cosa, por decir algo, el G7, el G20 se reúne. Bueno, del G20 solamente va, si no me equivoco, es Brasil, quizá México. No recuerdo, no creo que México pertenezca al G20. Brasil sí. Bueno, quizá Brasil pueda convertirse en el representante de América Latina para que necesidades o iniciativas, acuerdos que surjan de cónclaves como ese, entonces Brasil sea el representante de toda América Latina e impulse iniciativas que favorezcan a la región, porque generalmente hay el G7, el G8, el G20 que toman decisiones que lo favorecen a ellos de manera particular. Ellos tienen una visión de grandes naciones y a veces toman decisiones que lo favorecen a ellos y que amplían la brecha. En vez de crear convergencia económica y social entre países ricos y pobres, todo lo contrario, se amplía la brecha, se amplía la divergencia. Y entonces yo creo que es justo que tengamos una participación importante y que nuestra voz sea escuchada en ese tipo de eventos. Por ejemplo, reitero, el país que tiene derecho a participar al G20, Brasil, bueno, Brasil que participe en ese cónclave para que luego todos nosotros podamos externarle nuestras necesidades y que Brasil entonces sea el portavoz. Así es. Mire, mundo, ocurrió algo durante el fin de semana que le da a usted una idea de la intensidad con que está avanzando la campaña política electoral con mira a las elecciones del próximo año, la municipal en febrero y la nacional en mayo. Así la cosa le menciono algunas ideas de lo que está pasando. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader, antes de irse a su viaje a Ecuador, visitó a Roberto Furcal, el ex ministro de Educación. Lo hable. Que también fue su jefe de campaña en las elecciones que llevó al presidente Abinader a la presidencia. Lo que indica que si Furcal está en salud, va a ser una pieza importante en la campaña electoral. Yo lo vi un tanto heberto, delgado, y el hecho de que haya el mismo avisado que llegó al país, que está recuperado, quiere decir que un político de su categoría... Bueno, ahí está la foto. Aparece el presidente Abinader y aparece Furcal. Miren lo delgado que está. Y aparecen sus respectivas esposas. De todas maneras, eso le da a usted un indicio de que Furcal pudiera comenzar a jugar pronto un papel en la política electoral del partido oficial, el PRM. Pero se dieron cosas adicionales a esta, como fue el caso del alcalde de Higüey, Rafael Barón Duluc, alias Cholitín, que era del PLD, se fue del PLD a la Fuerza del Pueblo y ahora salió de la Fuerza del Pueblo y se fue al PRM. Fue juramentado el fin de semana en la fila del PRM, el partido oficial. Ahí se dice que él pudiera repetir al cargo de alcalde de Higüey o también lanzar su candidatura a senador. Ese es un paso importante de cómo se está trabajando la política desde ya temprano. Otro paso importante fue la juramentación del profesor Duvergier que era del PRD se fue al PRM y ahora fue juramentado en la Fuerza del Pueblo. ¿Te conocías, profesor Duvergier? Oh, claro, claro. Entonces, eso se está dando así. Pero se ha dado ya con más de 20 alcaldes de diferentes puntos del país que el PRM lo ha captado y lo ha juramentado. Entonces, ese transfugismo no es nada nuevo. Eso se da en todos los eventos electorales. No, Freddy, ahí hay un muchacho que me ayudan con la imagen. Un fideicomiso. Higüey llama la atención, a mí me llama la atención, que Cholitín haya decidido cruzar al PLD, pero hay un fideicomiso Higüey. ¿Para gestionar qué? Déjame ver si puedo leer algo. ¿La basura? Yo le mandaré a los muchachos el fideicomiso. Se ordena la constitución de un fideicomiso municipal de administración fuente de pago, garantía y oferta pública, se denominará fideicomiso municipal luminarias y videovigilancia Higüey en virtud y por ahí se va. Pero me llama mucho la atención por 30 años, contado a partir de la fecha suficiente. Es interesante. ¿Usted sabe para qué? Para la seguridad. Bueno, sí. O sea, la luminaria son las bombillas de la calle y la videovigilancia son las cámaras también que serán instaladas en la cosa. Yo no lo considero mal. Todo lo que sea en beneficio de la comunidad y que vaya a reportar provecho, como es el caso de la seguridad, es válido. La provincia de Higüey y el municipio de Salvaleón es de la provincia más importante del país por la forma en que ha crecido, por el empuje que le ha dado el turismo. Lo que yo quiero saber es quién va a ser el beneficio de ese fideicomiso, Freddy. Obviamente, me imagino que el ayuntamiento. Bueno, ojalá sea así. Porque si no me llama... Porque lo que se están dando esos fideicomisos públicos privados es con el Banco de Reserva. O sea, que se queda entre el aparato estatal. No, pero hay un fideicomisante, don Freddy. El fideicomisario fue un fideicomisario que tiene un beneficio también. Ah, bueno, el Cholitín. Ah, bueno. Él es el fideicomisario. Ah, qué interesante. O en este caso, no vamos a decir Cholitín, sino el alcalde. Qué interesante el alcalde. El fideicomisario, el fideicomisario. Porque él es el proponente. Ok, ok. Ahí él se va, él se va y sigue, y sigue picando. No, porque me imagino que lo hizo a nombre de la autoridad, no de la persona. Bueno, hay que profundizar. Yo sé que Guido, yo sé que Guido no con cosas de casualidad. Yo sé, yo quiero saber al final del camino cuál es la empresa. Lo voy a investigar y después le voy a decir porque lo que he visto es el Tui, pero no lo he leído completo. Pero, pero sería muy reprochable, y estoy utilizando la palabra más delicada, sería muy reprochable que luego uno se enterara de que el fideicomisario, el que va a tener un beneficio por la administración de ese fideicomisario, sea Cholitín. o alguna empresa relacionada, porque entonces uno tiene que interpretar que lo conquistaron. Lo conquistaron de una manera que antes el PRM criticaba. Y la verdad es que ya estoy viendo el fideicomisio es disque, disque. 30 años. para que haya transparencia. Sí, sí, y es un instrumento idóneo para la transparencia. Mira, ahí está, don Fred. Sí, yo pienso que siempre que se utilice para ese tipo de cosas, no creo que beneficie a nadie en lo personal, sino que beneficie a la municipalidad, porque es para la luminaria de las calles, de los parques, para la vigilancia de toda la, el área urbana. Sí, no cabe la madrugada de que viene a ejercer un beneficio para la población. Lo que es reprochable, si es así, es que el beneficio, ya el beneficio de dinero, de lo que va a dejar ese beneficio ese fideicomiso, llegue de manera directa o indirecta a Cholistín. yo no lo sé porque yo no lo he investigado, pero yo lo que digo es que Guido no colgó eso de casualidad. Cuando lo vea lo voy a preguntar. No, no, yo le pregunto, yo probablemente lo vea en el curso del día de hoy o mañana. Señores, la pausa, los comerciales, regresamos. No, no, no. No, CC por Antarctica Films Argentina